Ya le decía a su madre que parecía un pitagorín. Ahora mide 1,90 y no le caben los trofeos académicos en la estantería. Ganador en la Olimpiada de Matemáticas, segundo puesto en la Olimpiada Nacional de Física, campeón de torneos de ajedrez y ahora número uno en selectividad. Sí, trabajo sí que ha costado mucho estudiar y lo más importante que es sobre todo estudiar todos los días. Estudiante de la enseñanza pública, primero en Torre del Campo y después en el Instituto Fernando III de Martos, se va a quedar en la Universidad de Jaén para estudiar Ingeniería Industrial. Le gustaría no tener que emigrar para trabajar. Yo creo que si pudiera ser aquí en España, mejor que mejor, porque además después de haber estado estudiando aquí, eso de salirse fuera no lo veo justo, pero el sitio, pues no sé, me gustan mucho los ordenadores, los móviles, la nueva tecnología. Y junto a él, claro, la madre orgullosa. Yo a mi hijo le he dicho, sal más, vete por ahí, vete con los amigos. Y muchas veces, este año concretamente me ha dicho que no, no me voy porque tengo que estudiar. Este verano, pues, hay que irse a la playa, a sacarse el coche, a hacer deporte, y en fin, hasta más tiempo para la calle que ya toca. Ya le toca a él, a los otros dos alumnos del Instituto Auríngis y Virgen del Carmen de la Capital, que le siguen en mejor nota, y a todos los que han aprobado selectividad, un 93% de los 3.000 presentados.